Por pa' donde sea, hoy enamorado, así me cocine un arroz quemado Yo no sabía que tú bailabas sin agua, con fueguillo, con candela Mis tres trompetas, jóbelo ahí, Andrés, Brian y Henry, pa' que no inventes Y llegaron los chamos del swing Oye DJ, pa' un cano en la radio, mira que somos chamos y no dominicanos, sino venezolanos Mami, es que yo te quiero tanto, que yo soy capaz de regalarme mi corazón, pero no lo haga daño Córrelo, córrelo, agárralo Chiqui salsa, eh, chiqui salsa, y también chiqui merengue, para quemar la cintura rico, mami Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, eso, está chévere Uno los fríos y te hacen la competencia Bueno papá, es que cuando hay tantos nuevos, los viejos no hacen milagres La pegamos en el pez La pegamos en el pez Y llegaron los chamos